Recibir y saludar al cliente. Recibir a cada cliente con un saludo cordial de bienvenida inmediatamente cuando éste se presenta a su caja y preguntarle su necesidad. Para el efecto, establecer un contacto visual, saludar adecuadamente con una sonrisa y pronunciar bien las palabras. La caja es un puesto extremadamente funcional y vital, y debe estar acompañada de una buena actitud. Recibir documentación para la operación. Preguntar de forma amable al cliente sobre la documentación necesaria para su operación de caja. Averiguar sobre la operación a realizar. Escuchar y orientar al cliente. Sobre todo, si el cliente carece de experiencia en las operaciones de caja, y si se presenta alguna confusión de datos en los documentos entregados, hay que tener la actitud de ayudarlo a solucionar el problema con paciencia y profesionalismo. Entender la necesidad del cliente. Si el cliente plantea una situación referente a una operación de caja que no se puede solucionar automáticamente, debemos escucharlo, con mucha atención para tomar la mejor determinación. No se deberá atender a un nuevo cliente hasta que el mismo finalice sus operaciones de caja. Asesorar y ayudar al cliente. Usted debe convertirse en el aliado del cliente. Asistirle para obtener lo que desea. Si un problema es planteado más allá de sus funciones mecánicas de la caja, primeramente se fija en los procedimientos estandarizados de caja. Si no, acude a su jefe más cercano para buscar una solución ágil. Agradecer y despedir al cliente. Agradecer de modo sincero al cliente y expresarle que siempre será bienvenido. Adelante señorita. Buen día señorita, ¿qué tal? Buenos días, quiero hacer un giro. Sí, un giro. Un ratito, vamos a confirmar. Sí, ¿a dónde estaría enviando el giro señorita? A Loma Plata. A Loma Plata, sí. ¿Más o menos a qué monto estaría enviando? 400 mil. 400 mil. Le hago una consulta. Sí. ¿El costo del envío, cuánto sería? Y serían 25 mil a Loma Plata. ¿Me podés incluir eso dentro del giro? Sí, no hay problema. Están rojos. Serían 425 mil en dos. Muchas gracias señorita, hasta luego. Gracias, muy amable. El funcionario se predispone correctamente a atender al cliente. Consulta y verifica todos los documentos y datos para efectuar la operación. Responde efectivamente a la duda del cliente. Termina correctamente sus gestiones y se despide con cordialidad. Gracias. 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 Gracias.